¿Qué puede llevar la Presidenta a ello? Bueno, yo creo que es una decisión muy audaz realmente, es decir, nadie nos la esperábamos tan pronto, estábamos todos pensando en diciembre. Bien, yo creo que ha pensado seguramente que tiene posibilidades, realmente el Partido Socialista no ha perdido tantos votos en las elecciones, entonces cuenta con ese colchón y luego es posible que espere que algunas personas que han votado a partidos de extrema izquierda, que le son muy afines incluso a algunos independentistas, ante estas elecciones y ante el peligro para ellos de que pudiera gobernar el PP con la derecha, con Vox, pues probablemente voten al PSOE. Entonces es una oportunidad, ¿por qué en verano? Bueno, realmente la mitad de España va a estar de vacaciones, entonces pues bueno, esos cálculos que habrán hecho seguramente les benefician, pero realmente es una cosa, es una medida muy audaz que le puede salir bien o puede salir mal, pero seguramente es la única oportunidad que tenía. Yo creo que habrá tenido algunos problemas con sus varones, internamente en el PSOE estos resultados no han sido buenos, se han perdido, y entonces pues habrá llegado a esta conclusión que es muy audaz y que como digo le puede salir bien o le puede salir muy mal. ¡Gracias! ¡Gracias!